Soy Ximena Arrieta, tengo 33 años, soy feminista, soy mexicana y dirijo una organización aquí en México y América Central que se llama WINGU. Principalmente ayudamos a otras organizaciones en el uso de tecnología. Esto lo hacemos a través de capacitaciones, investigación, algunas otras veces ayudándoles a analizar datos, a visualizarlos para que puedan después hacer como campañas de incidencia en políticas públicas. ¿Qué pasa? Las organizaciones que trabajan con cuestiones de género tienen necesidades tecnológicas muy específicas, muchas que tienen que ver con cómo generan datos, cómo los analizan. Entonces, con el apoyo del programa Eagle Keepers, lo que quise fue en primer lugar entender cómo las organizaciones, cómo trabajan en relación a la tecnología, qué es lo que más les duele, dónde está como el principal potencial, cómo pueden mejorar la comunicación a través de campañas. Muchas veces las mismas personas de las organizaciones están enfocadas en el problema en terreno y tampoco tienen tanto tiempo y recursos para decir, bueno, voy a sistematizar datos, voy a analizarlos y visualizarlos. El segundo son temas de campañas. O sea, ya que tenemos los datos, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Entonces, me di cuenta que muchas organizaciones tienen un montón de datos, pero los tienen o desorganizados o no tienen como muy claro para qué los tienen. Bueno, desde el año pasado, trabajando con diferentes activistas, también estuvo en el Radar María. Soy María Salguero y creadora del mapa nacional de feminicidios en México. Es un mapa que lo hice principalmente un proyecto de datos abiertos, porque en México no hay datos abiertos de feminicidio. Nombra primero también a las víctimas para no verlas como cifras frías y heladas y decir, cada punto en cada mapa es una mujer asesinal. Tenemos un grave problema de impunidad. Encuentran los cuerpos, no recogen el material probatorio, lo contaminan o lo pierden. Y desgraciadamente se vuelven impunidad y estos agresores vuelven a asesinar. MAPA ayudó a que el problema pasara a la agenda nacional y sigue ayudando a visibilizar. Cuando eres mujer y eres joven en temas de tecnología en países de América Latina y en otras partes del mundo también, suele haber diferentes barreras que tienen que ver con... hay menos puertas que se abren. Es un mundo dominado por hombres, entonces la mayoría de las decisiones las terminan tomando hombres también, que no están tampoco acostumbrados a la visión femenina en cuestiones de tecnología. Es crucial, no solamente para organizaciones, sino también movimientos y colectivos, generar información de nuestra causa para sobre todo hacer alianzas y colaboraciones con otras personas que están haciendo lo mismo. Es una oportunidad única en la historia de la humanidad. Nunca se había generado tanta información como ahora. Entonces no necesitas tampoco tener conocimientos de Big Data ni de grandes manejos de bases de datos y fórmulas, sino con dos, tres, cuatro fuentes de información pequeñas en tu comunidad. Puedes generar un montón de conocimiento y sobre todo abrirlo para que otras organizaciones puedan saber por dónde entrar, dónde específicamente pueden apoyar. Gracias. 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 Gracias.